A nueve kilómetros de Madrid, por autopista de Extremadura y en terrenos de la antigua dehesa de Cuatro Vientos, se encuentra el cuartel principal del regimiento de tapadores ferroviarios al que hoy llegamos con nuestras campas. La estructura del recinto no parece ofrecernos en principio la imagen tradicional de un acuartelamiento, sino la de una vieja estación de ferrocarril de una pequeña localidad. Pero no, estamos en el corazón de una auténtica unidad militar, de un regimiento moderno, altamente tecnificado, con enorme vitalidad y dinámica. Su culto romántico a las locomotoras de otro tiempo, nos habla de la ya antigua vinculación del arma de ingenieros a este entrañable medio de comunicación que es el tren. Esta máquina, más que esa exagenaria, a la que los soldados llaman cariñosamente la vaporosa, ha sido puesta de nuevo en servicio por los talleres de la unidad con la colaboración de Renfe, como tributo a un pasado que el progreso tecnológico no debe borrar. En este despacho, en el que se conservan recuerdos de gran calidad afectiva, el mando del regimiento tiene junto a la responsabilidad de una importante misión militar un cometido de hondas repercusiones sociales, como es formar a unos hombres para el desempeño de una profesión civil con el acceso asegurado a un puesto de trabajo. Ambas facetas de este mando están encarnadas en los dos batallones que integran la unidad, el de zapadores y el de alumnos voluntarios en prácticas. El batallón de zapadores ferroviarios es la unidad operativa del regimiento. Forma el núcleo original de los que se organizarían en caso de guerra para mantener, construir y explotar las redes de interés militar en el teatro de operaciones o las destrucciones necesarias en caso de retirada. En tiempo de paz, el batallón se aplica a las prácticas de instrucción, a la construcción de ramales para unir centros militares a la red nacional o a prestar su auxilio a las comunicaciones ferroviarias civiles en cualquier tipo de catástrofe que lo exigiera. Cuenta el batallón con una compañía de puentes dotada con moderno material como este modelo desmontable MAN de tablero superior con 40 metros de longitud que soporta el tren de cargas oficial y que puede montarse completamente en 100 horas por 36 hombres con auxilio de esta grúa automóvil de 30 toneladas. Una vez construido el puente es descendido por un sistema de suspensión con pórticos hasta sus apoyos definitivos en los estribos previamente preparados o elegidos. Otro tipo de puente con que cuentan los zapadores es este de tablero inferior con el que pueden alcanzarse hasta 50 metros de luz. Un puente de esta clase de 30 metros de longitud puede ser construido en 25 horas por un equipo de 28 hombres. El número de piezas que intervienen en el montaje de los diferentes modelos de puentes es muy reducido. Solo son 27 con 5 modelos de tornillos. Dependiente también del batallón de zapadores la compañía de vía y obras tiene por misión además de la formación militar y ferroviaria de sus componentes el mantenimiento en caso de guerra de las redes en el teatro de operaciones así como la construcción de nuevos ramales y el montaje de muelles para el embarque y desembarque de carros y vehículos militares. Completa el batallón una compañía mixta con maquinaria pesada y talleres de mantenimiento mecánico y de carpintería y atiende la construcción y entretenimiento de líneas electrificadas y comunicaciones. El batallón escuela da acogida a los voluntarios en prácticas que desean cumplir el servicio militar y adquirir una formación ferroviaria. Los aspirantes tienen que superar un examen o posición de ingreso a nivel de graduado escolar. En virtud de los convenios suscritos con las compañías RENFE Ferrocarriles de Vía Estrecha, CEBE Compañía Metropolitana de Madrid y Ferrocarril Metropolitano de Barcelona los que superen con aprovechamiento las enseñanzas programadas pasan a formar parte de las plantillas de las citadas compañías. Los aspirantes aprobados se incorporan al CIR para adquirir la instrucción militar básica y al término de dicho periodo al regimiento donde alternan su formación militar con la especialización en la escuela del batallón y sus prácticas profesionales. En el grupo de conocimientos básicos se imparten clases de matemáticas, física, dibujo, señales, seguridad de higiene y electricidad. También se cuida con gran interés la formación cultural y humanística de los alumnos. Todas estas enseñanzas están encomendadas a oficiales y suboficiales del regimiento. En el grupo de conocimientos técnicos de la especialidad a cargo de monitores de RENFE se imparte tecnología de línea y equipos para líneas eléctricas, tecnología eléctrica, tecnología de enclavamientos mecánicos y eléctricos para instalaciones de seguridad o tecnología de vía con el acceso a un conocimiento muy detallado de todo tipo de material instrumental. Las prácticas, dirigidas también todas ellas por monitores de RENFE, abarcan las especialidades líneas de ajuste, de soldadura, de vía, líneas electrificadas, de comunicaciones, de comunicaciones, o de enclavamientos mecánicos y eléctricos, prácticas que se completan en las distintas unidades desplegadas por el territorio nacional, en Barcelona, Córdoba, Poladelena, etc. marchamos ahora desde la estación militar de Cuatro Vientos, instalada, como ya sabemos, en el acuartelamiento de zapadores ferroviarios, hacia otra estación militar, la de Campamento. Pero vamos a detenernos en el trayecto para recoger con nuestras cámaras una solución original al cambio de vía que se efectúa en las inmediaciones de esta plataforma giratoria. La diferencia de ancho de vía entre España y el resto de Europa ha producido siempre grandes problemas ferroviarios. La adaptación a las medidas extranjeras se logra con un desplazamiento longitudinal automático de las ruedas en el eje hasta ajustarse al ancho de vía, cuyas prácticas vemos aquí. Y llegamos a la estación militar de Campamento, terminal que a través de Leganés enlaza este complejo ferroviario con la red general. Tiene 68.750 metros cuadrados, de los que el 20% son de playa de embarque lateral. Ello la hace especialmente apta para el embarque y desembarque de las unidades acorazadas y de todo tipo de vehículos militares. Todos los servicios de este tramo militar Leganés-Campamento están atendidos por la compañía de explotación que en tiempo de paz se independiza del batallón de zapadores para quedar bajo el mando directo del coronel del regimiento. En el acuartelamiento, las cocinas cuentan con todos los adelantos para la condimentación de sanos y abundantes alimentos. El apetito del soldado con su juventud es uno de sus más importantes atributos y hay que atenderlo con el mayor interés. Los exámenes se digieren peor que la paella o las chuletas, pero hay que pasar por ellos. Las constantes evaluaciones y las pruebas finales garantizan la preparación de estos alumnos que una vez recibidas sus credenciales acceden, como ya hemos señalado, a las plantillas de Renfe, Febe o a los metropolitanos de Madrid y Barcelona. El cuadro de profesores del regimiento estudia minuciosamente el rendimiento de cada alumno. Las calificaciones son objeto de numerosos contrastes y deliberaciones muy rigoristas. La importancia social de la labor desarrollada por este regimiento pasa como es natural a segundo término en caso de movilización, predominando entonces su carácter militar como unidad del ejército. Por eso, la formación castrense es objeto de especial cuidado en ambos batallones. En el programa de instrucción figuran, entre otras prácticas, ejercicios de tiro y marchas. Nuestras cámaras han estado presentes en una de estas últimas. Un simulacro de alarma aérea es recogido por nuestros objetivos. Finalizado el supuesto ataque enemigo, la marcha continúa. La formación militar de los soldados de esta unidad es muy intensa y se coordina de forma muy metódica con su capacitación técnica. Todos los viernes, como cierre del programa semanal, se practica instrucción en orden cerrado, poniendo fin a ella un desfile ante el mando de la unidad. La formación militar de los soldados de esta unidad de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad. La formación militar de los soldados de esta unidad de la unidad de la unidad de la unidad. A partir de las 17.30, el descanso. El recreo en el hogar del soldado equilibra la dura jornada con la conversación o la práctica de algunos juegos. Los deportes llenan también las horas de asueto de zapadores y alumnos. Para el estudio o la curiosidad cultural, dispone el regimiento de una magnífica biblioteca. La labor social se completa con las clases de extensión cultural. Y así hasta la hora de la cena, a la que seguirá la retreta, que pone fin a la jornada militar, como en todos los cuarteles. Anualmente, un acto conjunto del regimiento de zapadores ferroviarios y el de movilización y práctica de ferrocarriles, celebra con toda solemnidad la despedida de una promoción. Al mismo, asisten el general jefe de ingenieros, autoridades civiles y militares, así como los familiares de los alumnos. Al santo sacrificio de la misa, sigue el acto de homenaje a los caídos. Un representante de la promoción que cumple sus bodas de plata, hace uso de la palabra. También se dirige a los presentes el general jefe de ingenieros. Especial Relieve reviste el momento de la despedida de la bandera por los voluntarios en prácticas. Y no menos el del paso ante la enseña de aquellos que hace 25 años formaron en estas filas y que hoy, con una buena carga de emoción, le renuevan su fidelidad. Una de las máximas autoridades de las compañías ferroviarias españolas, en este caso el director general de Renfe, está siempre presente en este acto para recibir a los que a partir de ese momento ingresan en la empresa. La entrega de credenciales a los voluntarios en prácticas de ferrocarriles supone la culminación de una larga y dura etapa preparatoria. Han sido años de intenso trabajo que se ven ahora coronados por estas imágenes envueltas en el afecto de las familias, las novias, los amigos. Y como cierre del acto, el desfile. También destilan los veteranos, con algunos kilos más que hace 25 años, pero con la misma gallardilla y emoción, acrecentadas por el aplauso de todos. La estación militar de campamento, escenario de esta despedida, se puebla de una singular alegría cuando, finalizado el acto, alumnos y familiares suben al tren que ha de trasladarlos a la de Cuatro Vientos. Con la marcha del convoy, se cierra un periodo de total entrega a la instrucción militar, al estudio profesional y a la disciplina. Como ocurre siempre en el mundo de las armas, los buenos recuerdos predominarán sobre las dificultades vividas o el rigor inherente a la vida militar. Pero es un rigor que templa y forma de cara a la nueva etapa que hoy se abre para esta juventud, que ha encontrado en el regimiento de zapadores ferroviarios su mejor escuela. Una verdadera escuela de hombres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!